¿Cuál es su cargo? Mi nombre es Julio César León Ortega y soy como director del Instituto de Deporte y la Cultura Física en México. Pues director, ¿cuál es la política de cobro en los parques públicos, como el CREA, por ejemplo? Bueno, se maneja para los accesos en los campos principalmente de fútbol y en algunos casos, los casos que son dos espacios, que es el Zurdo Flores y es el caso de la independencia que se cobra para el softball, se cobran de manera regular 10 pesos el acceso, pero sí es importante aclarar el punto. Eso consiste en el que cuando equipos externos vienen a visitar el campo y hay un encuentro entre el equipo interno y el externo, se cobra el acceso a todos 10 pesos para beneficio del campo. A la unidad deportiva como tal no se cobra ninguna, no se debe curar a nadie, a nadie se debe curar. Es el caso de la independencia, el caso de la Anacosari, de todas las unidades que tenemos en Mexicali. ¿De todas las unidades que tienen ustedes, cuántas son? 42. ¿Y esas en cuántas cobran, en todas? No, el acceso a la unidad no se cobra, aclaro otra vez nuevamente. El acceso a la unidad no se cobra. ¿Y por qué, por ejemplo, en Santorales, donde está ese megaparque que está ahí, sí cobran o no cobran? El acceso al parque que está allá, el polideportivo. El polideportivo en particular se cobra cuando los equipos vienen a jugar, los externos vienen a jugar al parque como tal. Los equipos que entrenan, como es el caso de Pumas, es el caso de varios equipos que entrenan ahí, los accesos no se cobran para ahí. ¿Y a la gente que va a hacer atletismo o jugar una cascarita se le cobra? No se le debe cobrar. No se le debe... Oiga, ¿está regulado todos los cobros en los parques? Todos, está regulado. ¿En la ley de ingresos? En la ley de ingresos. Bueno, y en el caso específico del CREA, ¿qué es lo que está pasando? Porque implementaron medidas de seguridad cerrando los accesos. Ah, bueno, hubo... estaba habiendo muchísimo saqueo, sobre todo de repente de palas de material que se dejaban, pues a lo mejor no en los lugares más propios y se empezaron a desaparecer. Tenemos tres accesos por el CREA. El acceso por la... ¿Gimnasio y atrás? La parte de atrás del gimnasio, por la parte principal que es el que se usa y por la parte de atrás, que es donde está el béisbol y el atletismo, se utilizaba anteriormente. ¿Qué sucedió? Que ese acceso no se tenía control, se dejaba abierto esa puerta. No se tenía control, empezaban a accesar todos, empezaba a fluir, a fluir las personas y pues gente que la verdad no viene a hacer ningún tipo de actividad física, pues empezaba a hacer mal uso de la instalación. Por eso es que se cerró ese acceso. ¿No se dialogó con los usuarios? Sí, se dialogó, de alguna manera se les notificó que se iba a cerrar ahí. Ajá. ¿Y ahí se va a cobrar? Porque nomás dejaron la entrada, ¿no? Sí. El CREA. Sí, pero no se cobra el acceso. ¿No? No. El CREA no se cobra. En particular para los juegos de fútbol, que es lo que se rola ahí, y que se busque a recalmar un poco de fondos, buscamos directamente en las gradas que están del fútbol, que dan al fútbol, ahí se va a cobrar los 10 pesos cuando vienen los visitantes. Ajá. Así es cuando se cobra. ¿Cuánto se llega a recaudar en los cobros en los parques en total que tienen? Se llega a recaudar alrededor de, bueno, no tengo el dato exacto ahorita. Un aproximado. Debe de andar más o menos como en los 600 mil anuales. Anuales. Por todos los accesos, 600, 800 mil anuales aproximadamente. ¿Y cuánto cuesta el mantenimiento de todos los parques? Ah, buena pregunta, ¿verdad? Debiera de costar. Por darte un ejemplo, una persona de mantenimiento en la mañana y en la tarde con un promotor por unidad, aproximadamente viene saliendo alrededor de, vámonos a hablar modestamente, unos 20 mil pesos mensuales. Anualmente estamos hablando de los 240 mil pesos una unidad sin el material, tiene el material de limpieza, sin herramientas, sin nada de eso, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que tengo 42 unidades. ¿En todo el municipio? En todo el municipio, Valle y Mexicali. ¿Y San Felipe? Y San Felipe.